Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. La Eucaristía Bendición de Palmas, que preside Monseñor Mario Moronta en la Catedral de San Cristóbal. Ha realizado la bendición, como indica la liturgia de este día, para recordar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El obispo bendice las palmas también a su ingreso a la Catedral de San Cristóbal, recordando ese momento también la entrada de Jesús a Jerusalén, que para nosotros nos invita también a adentrarnos en la vivencia profunda de la Semana Santa. ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana en el cielo! Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos presentes, autoridades presentes, hermanos que nos siguen por la radio. Comenzamos la Semana Santa y con ella la conmemoración de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Este domingo hacemos memoria del evento de la entrada triunfal a Jerusalén, cuando el Señor fue recibido con aclamaciones y el reconocimiento de parte de la gente sencilla, quien sí supo de verdad entender que quien llegaba montado en un burrito era el que venía en nombre de Dios. Y por eso lo saludaba, osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y lo bendecía. Hoy el profeta Isaías, como hemos escuchado en la primera lectura, nos ofrece algunas ideas para entender cuál es la misión de Jesús. Además, en medio de la crisis que vivimos, nos ofrece también unos elementos para entender que Jesús es quien nos puede ayudar a entender, a realizar lo que se debe hacer. Él es quien viene a salvar. Y para ello ofrece su mejilla y acepta todo tipo de insultos de partes de quienes oprimen a la humanidad, como hemos escuchado en el Evangelio, en la pasión del evangelista Marcos. Pero también nos dice en la primera lectura que su actitud es la de consuelo. Ha venido a confortar al abatido con palabras de aliento. Pablo, en la carta de los filipenses, nos ilumina para entender cómo esa profecía se aplica a Cristo. Él fue capaz de hacerse pequeño, lo más pequeño del mundo, y aceptar hasta la muerte de cruz para dar la libertad a todos. Esto tendrá un efecto. El Padre Dios lo exaltará, cosa que va a suceder con la resurrección. Entonces, podremos reconocer públicamente que Jesús, el Cristo, es el Señor para gloria de Dios Padre. Quienes somos discípulos y seguidores de Cristo, estamos llamados a imitarlo. En este Domingo de Ramos, además de volverlo a recibir en medio de nosotros, con osagnas, con bendiciones, con las palmas, para prepararnos a aclamarlo más tarde como el Salvador, la Palabra de Dios nos sugiere lo que hemos de ser y de hacer. Cada uno de nosotros tiene que ser como esa palma. La palma es un símbolo para recordar que nosotros somos quienes debemos alabar y bendecir al Señor. Y estamos llamados a ser como hizo Jesús con nuestros hermanos, en especial con quienes están siendo vejados, menospreciados por quienes sólo quieren asegurar sus propios intereses y particular bienestar. Y de allí la disposición de cada uno de nosotros de compartir los sufrimientos de tantos hermanos nuestros para aliviarlos y para demostrar que no están solos. cada uno de nosotros es un consolador de tantas personas que están a nuestro alrededor, enfermos, personas tristes, personas que sufren, personas que tienen hambre. Hoy más que nunca debemos imitar a Jesús con una palabra de consuelo, pero sobre todo con una acción de consuelo. Somos nosotros los que debemos consolar a los demás. Un consuelo para nuestros hermanos que sufren hambre o menosprecio, pero que también es una palabra profética, porque al denunciar el pecado, advierte a aquellos que lo cometen que deben cambiar y unirse a Jesús para tener sus mismos sentimientos, sentimientos que son de amor y de misericordia. Si queremos celebrar una Semana Santa con fe y en sintonía o comunión con el Redentor, hoy, Domingo de Ramos, hagamos realidad lo que nos pide la Iglesia. Abrirnos, ser nosotros consoladores, abrirnos a compartir el sufrimiento de tantas personas, que es el sufrimiento de Cristo, y ser también cada uno de nosotros esa palabra de consuelo, como la de Cristo, que es la palabra de vida eterna. Ahora, al ofrecer el pan y el vino, ofrezcámonos nosotros también, para que al igual que Jesús, como nos decía, la pasión, se hizo cuerpo y sangre de alimento para todos nosotros, nosotros también seamos, no alimento, pero sí extensores, propagadores del alimento eucarístico de Cristo con nuestra caridad, con nuestro amor, con todo lo que somos y todo lo que tenemos. El Señor hoy recibe nuestro homenaje, por eso decimos todos juntos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Amén.